Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Beltrán, una de las voces oficiales de Radio S.com Online, y a continuación presento algo de mi trabajo. Hola, nuevamente los saludos. Soy Edwin Beltrán desde la Ciudad Blanca de Colombia. Recuerden que usted y nosotros tenemos una gran cita para que disfrutemos de la rumba. Deja que tus sueños naveguen en un mar de oportunidades. Ven y acepta el reto de servir a nuestro país, que es marinero por excelencia. Presta tu servicio militar. Hazlo en grande. Hazte marino. Este es un podcast de Radio S.com Online. La hermana de Colombia nació con la independencia de nuestra amada patria, cuando en 1810 la Junta Suprema de Cartagena creó la Comandancia General de Marina. Radio S.com rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de la labor de los marinos de Colombia protegiendo el azul de la bandera. Y es precisamente en este archipiélago en el que se llevó a cabo la ceremonia de firmado del pabellón del buque ARC 7 de Agosto. Bueno, muchas gracias porque llegamos al final. Ese es el programa de ustedes. Yo simplemente programo lo que ustedes desean escuchar a través de Radio S.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y nos leemos y nos chateamos a través de mi Instagram. Edwan-Bajo Beltrán. Un saludo muy especial. Muchas bendiciones para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.